Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al unboxing de la lata Sí, tenemos aquí una joyita más Bien fácil de abrir, de estas que casi no vienen selladas hasta la coronilla Vamos a tratar de abrir y ahorita regresamos Listo, lo logré, más o menos Por lo menos la parte difícil ya está Es una espada, una espada que viene directamente del mundo Cinematográfico, obviamente el primero de los cómics Pero ya el último del mundo cinematográfico de Marvel ¿Quién usa espada en Marvel, mi querido George? Y no se sabe porque está muy joven Pero ya viene la nueva versión The Blade En su momento fue protagonizada la película por el buen Wesley Snipes Pero aquí aparece justamente el nombre de Como es conocido en el bajo mundo The Daywalker, así es El caminante diurno, el caminante del día Porque si ustedes no saben un poquito de contexto Acerca del buen Blade Sí, a su mamá la mordió un vampiro Y dio a luz Y entonces tiene como todas las habilidades de un vampiro Pero no tiene las debilidades ¿No? Por ejemplo No le afecta la luz solar Creo que tampoco le afecta como el ajo y esas madres El punto es que pues juró ahí como que Vengarse y darle en la madre a todos estos seres de la noche Que se chutaron a su madre Y que fueron muy buenas las películas Se aventó una trilogía completa Una de esas películas la dirigió el buen Guillermo del Toro Y ya viene con nuevo actor Con este brother que están viendo Viene una película Que ya hubo ahí una referencia también en los Eternals Y no han anunciado Sí, al final cuando saca la espada Dicen que esa voz es la voz de Blade No han dicho cuando se estrena Pero bueno Esto ya es una joya de colección Tiene aquí justamente digamos que el diseño de la espada Y acá viene algunas runas Que significan diferentes cosas Esto está hecho Ya te digo que güey Esto es una reliquia Esto tiene hace 21 años que se hizo Inclusive vean la caja ya se ve Y ya se ve comida por la luz Está comida por la luz Todos los colores no Básicamente se va opacando Pero aquí la tienen Aquí tenemos justamente Digamos que el standee Donde vamos a poder poner la espada En exhibición Muchas veces tiene este tipo de cosas Hay espadas que las tienes que colgar Y que requiere que le metas ahí Como sus clavos O sus remaches y demás Pero hay otros que te dan esta opción Para armar justo este display Y boom Es una espada Desde que la ves en las películas Muy minimalista Por así llamarlo Supongo que respetarán Ahora que sea la nueva versión Ese minimalismo De la espada de Blade De entrada Tiene No sé si tiene buen tamaño Siempre lo van a ver a Blade Con la espada así Como que la tiene justamente siempre Te cargando en la espalda Y ya la desenvaine El cubole Es una espada Como se los dije Sumamente minimalista Muy sencilla La hoja Es completamente tradicional Es una línea recta Y no manches Lo que hicieron De joya Aquí tiene para sacarle filo A los lados La punta Si te la atravieso Mi George Y te hago brocheta Completita Ven para acá Nada más para hacer Para el ejercicio periodístico Déjate Oye Tranquilo viejo Bueno el punto es que si Si se la atraviesa Sabemos un cristiano Ahí está Brocheta style Para que veas Ahí lo tiene Esta fue desarrollado Por unos cuates Que se llaman Wanted Aquí aparece El logotipo Mira wey O sea ve lo viejo Aquí aparece Blade Y el logotipo De Marvel viejo Que chingonería Entonces bueno Y en la parte del mango Está chido También como se los dije Tiene como estas runas Y muy Muy adecuado A lo que vimos En la película Está Es una réplica Casi exacta Cada uno de los detalles Fue cuidado Tiene esta parte Como mucho más plana Y lo demás Es más circular Ya que hicieron Tan letal La hoja Pues me faltaría Un poquito Más de credibilidad En el mango Me hace falta Como más metaloso Porque si Está como Metálica esta parte Pero la otra Está muy plasticosa No sé cómo Describirla Para darme entender Pero sigue siendo Una réplica Digo también Tiene 20 años Cabrón Entonces O sea siento Que si voy Y le doy A un árbol O algo así Si se podría romper Se escucha Delicadona Está filosa Pero está Delicadona No es tanto Para uso rudo Como otras Que hemos visto O sea otras De repente las dejo caer Esta si la dejo caer Tengo miedo De como que Se me dio Zafe Aquí aparece Licenciada De Marvel Manufacturada En China En el año 2000 O sea ya tiene Sus 22 añitos Esta madre Espero que tenga Participación En alguna serie De Marvel Próximamente Porque esa es la forma Más natural Que estoy viendo Que pueden integrar A los personajes Y aparte Blade No necesita Tantos efectos especiales Entonces es un personaje Muy fácil De hacer O de involucrar En alguna historia Y ya después Lo hacen a gran escala En alguna película Pues bueno Aquí está Se me hace que Este está medio Medio hechizo O sea solamente Vendría Si la pura espada Digo esto Esto lo ponen Como extra Como para que Tengas donde ponerlo Porque no está hecho Como que digamos Que a la medida Wey Si se dan cuenta El punto es que Ahí está Ahí está la espada De Blade Que les parece muchachos Está bien chida O sea Si puede ser Como de mis consentidas A pesar de lo De lo minimalista Y de lo sencilla Hay otro Un par de espadachines Por ahí también O sea El que salió En Game of Thrones Y que tiene una participación Especial En este Internals Tendrá una espada Tony Dalton De que salió Apareció en Hawkeye También tiene una espada Esperemos que no haya sido Debuto y despedida Del buen Tony Dalton Pero bueno Hay varios espadachines Por ahí Que podrían involucrarse En las historias Con Blade O con quien se atraviese En el camino Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado Este unboxing Díganme por favor Que es lo que les parece Esta espada Pásala chido Y nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!